Música 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 Alonso, Mico Castro, enteróloga, un beso al doctor Consentido Nuestro, al doctor Contrerasa. El alma dulce de la Fada de la Tierra. Cumplió años, Fernando. La semana pasada, pues. El martes pasado. La semana pasada. El hombre que da uno de los abrazos más ricos de la Fada de la Tierra. Sí, mi jefe. Sí, es así. Lo queremos mucho. Doctora, nosotras vamos a hablar de oncofagia. Sí. Pero no del hábito de morderse las uñas. Es lo que puede acarrear y ocasionar tragarse las uñas y los pellejitos. Pero yo pensé que nada me era cortársela. No, 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 mi amor. Hay gente que se las traga, que se las poma. Yo me la tragaba. Yo me la tragaba. De chiquita yo me la tragaba. Yo me la tragaba. Eso debe cortar algo. Hace daño, doctora. Bueno, obviamente, localmente, primero, si hace daño a lo que es el revestimiento de la uña, porque hay un aumento de infecciones a nivel cutáneo, ¿ok? Y luego, hay casos descritos esporádicamente, de que se van a veces al pulmón y puede haber una infección. ¿Ese chin de uña? Sí. ¿Es un cuerpo extraño? No, tiene bacterias. Aquí en la mano tenemos E. coli, salmonella, podemos transmitir. ¿Que se puede ir al pulmón? Se puede ir. Es muy raro, muy, muy raro. Pero puede pasar. Y generalmente, lo que pasa es que la uña se traga entera y se va al estómago. No se digiere porque no se puede digerir y se mezcla con la comida y no nos damos cuenta que luego la defecamos. O sea, que luego pasa todo lo que es el intestino y sale. Y esas bacterias dando ese tour, mi amor, gastrointestinal, buenísimo. Entonces, sí, realmente se ve asociado. Es más, yo creo que lo que tenemos que ver es en qué contexto ocurre la onicofagia. Si son pacientes depresivos, ansiosos, que si tienen un problema, un trastorno al final... Obsesivo compulsivo. Todo eso, porque al final es una reacción a algo. Entonces, sí es verdad que a nivel digestivo se pueden, de forma muy, muy ocasional y esporádica, ver alguna complicación, perforación, infección y demás. Es muy raro. Pero una cosa es que sea muy raro y otra cosa es que no ocurra. O sea, sí puede ocurrir. Y puede ser que hay de un millón de casos, dos, pero tú elegiste ser uno de los dos. Sí. Lo malo es el porcentaje. Te tocó, la casuística te tocó a ti. Tengo una pregunta, doctora. Puede ser una tontería, pero de la absoluta curiosidad. ¿Qué hace que el ser humano coma tantas cosas raras? Bueno. Porque comense las uñas. Bueno, porque... No, pero eso es un trastorno. Sí, pero hay gente que se come cabello. Hay gente que come muchas cosas raras. Y comense las uñas puede ser el principio. Sí. No, y hay pacientes psiquiátricos, lamentablemente, que todo lo que llegan se comen metales. Yo tengo pacientes que se han comido pilas, tuercas. Tierra, hay gente que come jabón de cuava, hay gente que come detergente. Tierra, jabón de cuava, eso es pica. Sí, eso, hay veces que nos faltan algunas vitaminas que el cuerpo no necesita. Y antes era muy, bueno, muy frecuente, muy famoso, los niños que comían pintura. Ya eso no se ve. Obviamente ya uno está más suplementado, las comidas están más estandarizadas y uno come mejor. O sea, uno no tiene esas deficiencias que uno podía tener antes. Pero sí es verdad que son compulsiones al final. Una compulsión al final puede venir de muchas cosas. Trastornos obsesivos compulsivos, ansiedades, trastornos psiquiátricos. Y todo eso hace que, por ejemplo, la tricofagia. La del cabello. La del cabello, que se formen besoares, que se pueden formar, que son moldes al final, que se forman en el estómago. ¡Bolas de pelo! Hay varios tipos de besoares. A moldear, o sea, moldear al espacio donde va cayendo ese pelo. Sí, pero dependiendo del contenido, puede ser fitobesoar, puede ser tricobesoar, también hay lactobesoar. O sea, hay diferentes tipos y al final es la conjunción de que no se mueve bien el estómago, que no se puede digerir, no se puede digerir el pelo. Bueno, en Brasil hace poco yo vi una noticia de una muchacha que tuvieron que intervenirla quirúrgicamente porque era tanto el pelo que había tragado que había ocupado prácticamente completo el estómago. La bola tenía la forma del estómago. Entonces, esto se acumula, sin embargo, como dice usted, doctora, en el caso de la uña, ¿es poquito, es cortica? No suelen nacerse besoares de uñas. Sí, tal vez en el conjunto de un fitobesoar, que es contenido alimentario, pueden haber pedazos de todo, de todo tipo de cosas. Pero uno no se pone a buscar qué hay dentro. O sea, uno si acaso lo rompe o lo quita o si necesita cirugía. Y una pregunta, doctora, como son pedazos tan pequeños, ¿es fácil o es difícil tú poder identificar esos objetos a través de una endoscopía o una radiografía? Bueno, pero en todo caso, tendría que llegar donde usted es por alguna sintomatología. Exactamente. ¿Cuál podría ser la sintomatología? Podemos ver, tal vez, de forma ocasional, así, en una endoscopia, algún cuerpo extraño, algo así. Las uñas son muy pequeñitas. Y la gente que se las come suele ser al ras, o sea, que realmente no tienen casi prácticamente uñas. A menos que coman una uña de alguien que se la cortó, pero no, no se le pasa. Bueno, tuviéramos problemas si alguien se come las uñas del tamaño de las de Carribi, pero no es el raso. No, no, porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hay gente que no se come la uña, pero que se quita el... Sí, los pellejitos. Los pellejitos. No, 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 no. Se quita el acrílico. Ah, sí. Ah, sí. Se quita el acrílico. Y eso va, al final, matando las células que están y debilitando toda la cutícula y todo. O sea, que es un problema todo eso. Y una pregunta, doctora, porque ya hemos hablado de cosas extrañas que no deberían estar en el estómago. ¿Qué puede hacerle a la mucosa del estómago o al estómago en sí cuando la gente ingiere cosas que no están hechas para digerirse? Sí, mira, realmente eso es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, con los niños. Hay niños que se pueden tragar pilas, las pilas redonditas o cualquier otra cosa. Imanes. Y eso puede erosionar y puede perforar incluso, porque hace lo que se llama una úlcera de decúbito. Es decir, que se apoya en una parte y va haciendo una ulcerita. Y hay niños que después de que se comen una pila, se puede perforar el estómago, el intestino, delgado, dependiendo de donde se haya colocado. Y pueden haber muchas complicaciones con los cuerpos extraños. Generalmente, gastritis, ulceración, e incluso perforación, dependiendo de lo que sea. Doctora, pasándonos a otro punto, usted habló de digestión. ¿Cuánto se supone que tarde la digestión? Bueno, en un paciente normal, en una persona normal, en un paciente, cualquier persona normal, generalmente el tránsito de lo que es el estómago, intestino, delgado pueden ser horas, ocho horas, nueve horas, dependiendo de lo que sea, dependiendo de la velocidad. Y luego, una vez que llega al colon, eso se va comprimiendo y se va lo que es el agua reabsorbiendo en el colon y formando lo que es la materia fecal. Pero dependiendo del paciente, pueden haber unos rangos que pueden ser normales. Por ejemplo, cuando ponemos una cápsula endoscópica que ve el intestino delgado, pueden ser, hay gente que tiene el tránsito rápido, pueden ser cinco horas, desde el estómago hasta la válvula heliosecal. O sea, que dependiendo de cada quien, pero hay un margen, digamos, que puede ser normal de seis, ocho horas de tránsito. ¿Cuándo yo puedo sentirme preocupada? Porque yo, perdonando la redundancia, sienta que no digerí. Hay cosas, yo puedo decir, por ejemplo, que yo no metabolizo el ajo. O sea, me paraliza la digestión, pero de inmediato. Y rejurgita, y seguro tiene reflujo. No, 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 me pone grave. Me pone grave. En estos días me ocurrió algo con un dorado. Que estaba con... No, no. Resulta que yo le hago una reacción rarísima con arcadas tan pronto me lo pongo en la boca. O sea, ella no pone la lengua y siempre es arcada. No, no, arcadas. No, 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 no. O sea, me ocurrió... Yo comencé a observar que me pasaba cuando yo comía ceviche. Y pensé que era la forma en la que se curaba el ceviche. Con limón. Bien. Dejé de comerlo así. Comencé a comerlo preparado, listo, cocinado. ¿Verdad? Y me picaba. Entonces me di cuenta que efectivamente no puedo comer dorado. En estos días yo pido que me traigan unas albóndigas. Las albóndigas o tenían dorado o se frieron en aceite con dorado. Eso fue instantáneo. Pero instantáneo las arcadas. Instantáneo. O sea, yo no había tragado. El mundo de las intolerancias es tan amplio, está tan de moda ahora mismo. Porque hay mucha publicidad, realmente estudios con base científica que hablen de intolerancias. Generalmente hablamos de intolerancia al gluten. Hay gente que, por ser celíaco, que es una enfermedad importante, puede ser intolerante al gluten. Y luego sí es verdad que hay personas que no toleran ciertos qué alimentos. Ok. Cada quien se conoce. Al final, no sé si el dorado tiene alguna expresión que haga que el cuerpo... Bueno, a tu cuerpo no le gusta. Ni el salmón fresco tampoco. Me produce lo mismo. O sea, me pica y me produce arcadas, pero instantáneas. Pero si te pica, eso sí es alergia. Sí, sí. Pero eso es picor, escosor. Eso puede ser alguna reacción de histaminas que aumenten por... No, más que picor es como ardor. Sí. No, no. Más que picar, es como un ardor. ¿Qué es la histamina? Histaminas. Eso, perdón. Bueno, es la parte que el cuerpo, cuando tenemos una reacción de alergias y demás, son las que protegen. Es como la reacción que hace que el cuerpo se proteja. Entonces, nos ponemos, por ejemplo, cuando caminamos mucho y eso, que nos ponemos colorados, que salen muchas manchas rojas, esas son las histaminas. Otra pregunta, doctora. Y los antihistamínicos son para las alergias al final. Mire una cosa. Antes de eso, doctora, hablemos un poco de la necesidad de salud preventiva, de salud digestiva preventiva. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Salud digestiva preventiva. Por eso. O sea, que usted se revise su sistema digestivo. Y no es porque usted se sienta mal, sino porque debe hacer un compromiso de revisarse. Realmente, la medicina ahora actualmente es muy preventiva. Preventiva. Vamos al cardiólogo no necesariamente porque tengamos un síntoma, una palpitación, sino a chequearnos. Hemos visto a través de los años y cada vez hay más evidencia científica que el cáncer de colon en nuestro caso, cada vez se ve en pacientes más jóvenes. Generalmente, cuando son pacientes más jóvenes, suelen ser más agresivos. Y pueden ser enfermedades ya en estadios avanzados cuando dan la cara. ¿Cuándo darían la cara? Cuando hay rectorragia, que es cuando el paciente ve sangre al defecar. En su vez. Puede ser con pérdida de peso, inexplicada. Es decir, que estoy haciendo mi vida normal, pero he perdido 20 libras y no sé qué está pasando. Cansancio, una anemia de origen no investigado. Todo esto al final puede ser que estemos tarde. Entonces, todas las sociedades científicas del mundo entero cada vez aconseja que los pacientes, a partir de los 45 años, se hagan un estudio. Viene una colonoscopia o un estudio para descartar que no haya ninguna de estas lesiones porque hay gente que no sabe que el cáncer de colon particularmente se puede prevenir. Hay lesiones recursoras del cáncer de colon que son los pólipos, los famosos pólipos. ¿Eso es hereditario de los pólipos? Hay una parte hereditaria, pero no siempre vemos esto. Hay muchos casos que estamos viendo de lo que se llama cáncer esporádico, que no tienen ningún antecedente de cáncer en la familia. Entonces, por eso, yo la semana pasada hice una niña de 18 años que tenía un pólipo bastante importante. O sea, que son cosas que hay que revisar, ¿por qué se pueden prevenir? Voy un momentico a publicidad, doctora, pero esto es una pregunta curiosa, doctora. ¿Usted hace endocopía? Claro. ¿Y es de verdad que se complican cuanto más tú quieras la gente? Bueno, hay un poquito más de... Yo, por ejemplo, a mi marido no se la hago, pero... ¡El colmo, barbara! ¡El colmo, barbara! ¡Horrible! También ese equipo no me gusta. Ese equipo no me gusta. ¡Ay, no! ¿Qué se te gusta? ¡Ay, doctora! ¡Ay, no! Porque el anestesiólogo... ¿Cómo que se llama el anestesiólogo? El doctor Melo. ¡Ay, yo lo amo! Lo que me dijo fue, suelte ese control. Sí. Yo lo amo. Te tengo en mi mano. Eso es porque yo le dije que yo voy a poner una repostería y le voy a invitar. Ahora, hablemos de prevención. Hoy en día, la ciencia ha avanzado muchísimo y lo que en principio fuese este procedimiento, este estudio de una colonoscopía, una endoscopía, pudiera haber sido el inicio por desconocimiento del propio paciente. Es normal que tengan miedo. Hoy en día, hoy en día ya está más popularizado. Está estandarizado la técnica. Estandarizado. Exacto. Y es más segura. Y como que ya no es... ¡Ay, Dios mío! Lo único malo de la endoscopía. ¿Tú sabes lo que es? La preparación. Que eso no hay nada de lo que cambia. La preparación. ¿Para la endoscopía? Claro. Ay, sí. La colonoscopía tiene unos laxantes porque al final, si entramos un tubo sin preparación, vamos a ver materia fecada. No vamos a ver nada. Exacto. Entonces, las lesiones están... Un tapón ahí. Exacto, literalmente. No, mi amor, pero adivina qué. Kilométrico. Pero adivina qué, mi vida. Kilométrico. Adivina qué, te supervisan. Sí. En la última vez que tú vas al baño, no, 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 no lo descargues, que tenemos que ver. Hay que ver. Si no está transparente, se puede ir para su casa. Es lo único donde la tecnología no ha evolucionado y no ha avanzado. Ay, pero yo soy de... Así mismo. De alguita sensible. Bueno. Tú vas al baño y tiene un letrero que dice, no lo descargues. Exacto. Y hay que ir a verlo. Si está claro, lo puede hacer. Es lo único en lo que la medicina todavía no ha avanzado en la preparación con la endoscopía. Pero cada vez se toleran mejor las preparaciones. Sí, 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 sí. Y hay menos complicaciones al final. Está tan estandarizado y es tan seguro porque los tubos cada vez son mejores, cada vez se ve mejor, la visualización es mucho mejor. Tenemos más manos, hacemos cada vez más endoscopias, con lo cual nos da más seguridad, tanto al médico como al paciente. Y sí es verdad que la preparación, aunque es molesta, es incómoda porque uno tiene diarreas para limpiarse. Claro, claro, claro. Nosotros lo que decimos con los pacientes... Además no sabemos, y bueno, eso, pero podrían empezar por ahí. No, pero si no hay alguna cosa que la bebida sea como un chisme no mala. Pero se puede mezclar. ¿Con qué? Con jugo. No, ¿cómo voy a dañar jugo? Bueno, pero así se tolera un poquito mejor. Con hielo, con mucho hielo. El frío también hace que disimule el sabor pesado. Ah, mire, es un buen truco. Sí, eso yo se lo digo siempre a mis pacientes. ¿Con hielo? Con mucho hielo y de a poquito, porque muchas veces... ¡No! ¿Cómo que de a poquito, doctora? No, 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 no. Ay, no puede ser truqui, truqui. Es una tortura para salir de eso. Puede ser, pero después a los pacientes a veces le dan náuseas. Como decía la señora Luna de chiquito, eso es truqui, truqui, así. No, 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 al mal paso darle prisa, doctora. Pero bueno. Hay gente que no lo tolera bien realmente, porque puede dar náuseas y un poquito de arcadas. O sea, que... En resumen, doctora, yo le tengo una pregunta. Como usted ha dicho, o sea, sí hay una edad para hacerse la endoscopía, pero con los casos alarmantes que hay en pacientes jóvenes, ¿es la misma edad para hombres que para mujeres? Ojo, es la misma, pero si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de colon o pólipos, esta edad no vamos a esperar a los 45, sino que lo hacemos 10 años antes de la edad. ¿Y por lo pasado? ¿Cómo unos pacientes? ¿Estamos pasadas? ¿Cómo un paciente que puede identificar o no si tiene pólipos? ¿Cómo un paciente sabe? No, el paciente no se da cuenta, porque a veces... O sea, que sí o sí es una endoscopía. Es un crecimiento dentro de la mucosa que no da síntomas, a menos que crezca mucho, que por ejemplo, se erosione, que se haga una herida en la parte superficial del pólipo y sangre. Y hay pacientes que sí, que tienen, ay, tuve ensangrado, no sé de qué fue, le hacemos la colon y vemos un pólipo, por ejemplo. Pregunta, ¿pólipo cualquiera, hereditario, porque la señora Luna tiene, y aquí estamos hiper mega pasadas? No, tuve. No tengo. Ajá, pero tuviste. Tuve. Pero se le retiraron. Se retiraron. Sí, se retiraron. Y en la siguiente, en la siguiente, o sea, tuve pólipos. Igual que hay gente que genéticamente los forma, porque hay varios conceptos del por qué se forman. Hay veces que el propio cuerpo, lo que es la apoptosis, la muerte programada de las células, hay una mutación y de repente sale una celulita malita ahí. Y esa célula va creciendo, va creciendo y va formando lo que puede ser un pólipo o una lesión maligna. Entonces, se sabe que hay ciertos pólipos, los adenomatosos, los cerrados, que tienen un componente de premaligno, que tienen más potencial de crecer y convertirse en un cáncer. Entonces, esos son los pólipos que siempre queremos identificar y quitar, y quitamos a veces de dos y tres milímetros. O sea, una minquita, chiquitica. Y eso tal vez crezca en cinco, diez, veinte o dos años. Entonces, como uno no sabe en cuánto tiempo, retiramos esa posibilidad de que puedan crecer. Y entonces, después que se retiran estos pólipos, el seguimiento es el mismo en qué, o sea... Depende de el tipo de pólipo que sea, el nombre y el apellido que se le dé en la biopsia, cuando se le quitan, el número de pólipos. No es lo mismo que un paciente tenga un pólipo de cinco milímetros a que tenga diez. También en el lugar anatómico se decía mucho que el colon derecho era más, al final, preocupante. ¿O más preocupante? De tener una lesión maligna. Además de un colon. Bueno, el colon tiene una forma que... Hay un ascendente, un descendente. Ascendente, descendente, transverso. No, pero la doctora Luna. No, mi amor, porque me he oído. Eso es porque yo me he oído. Eso que se ha hecho varias endoscopias. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y le puede pasar, por ejemplo, el caso mía de cristal, de que a mi mamá le salió un pólipo. Eso quiere decir que a partir de los 35 hay que hacer esa endoscopía. Estamos tarde. No, está tarde tú. Yo me hice una hace dos años. Claro. ¿Tú no te has hecho? Ah, bueno, pues me toca. Lo teca te toca, bebé. Porque yo tengo... Yo estoy al día. Vamos a beber un vino para sentir una confianza. Porque lo último que tú veas esa cara, o lo último que tú veas es la cara del doctor Contreras. No, 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 a mí lo que me preocupa es cuando tú ves esa cosa negra gigante. No, no la ves. No, tú no ves absolutamente nada. No solamente eso. Hay una ventana. Claro, es un día de spa. No, literalmente, la sedación. Ese líquido blanco es un día de spa. No, pero además... Y se metaboliza muy rápido. No, y donde se hace con una ventana mirando hacia afuera. Yo salí de ahí. Yo me acuerdo que le dije al doctor, ay, usted me agrada. Yo como que lo voy a hacer la muba. Sale muy feliz. Entra un poquito. Yo lo único que yo digo es, no me digan soy la, ya acabamos. Eso no me gusta. No. No, no me gusta para nada. Oye, eso es... No sé. No lo sé. Y más con el doctor, que el doctor es tan chulo y tan cariñoso. Yo digo, no, no, no. No me digan soy la, acabamos, no. No. Ay, no. Porque una control freak. No, pero realmente terminamos el procedimiento. No, 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 no. No. Muy bien. Pues, despiértate. ¿Cuál es el vino que a usted le gusta, doctora? Porque ya que usted va a conocer lo más interno y personal de mi ser. Nada. En una botella de agua, tranquilamente. Ah, ok. Gracias, doctora. Recordar, o sea, usted se puede comer las uñas, pero si se los puede evitar, evíteselo. Exacto. Mejor evitarlo. Pero hay gente, por ejemplo, que se mete la tapa de un lapicero. Sí. Son desestresantes. Desestresantes, al final. Hay gente que compensa, tal vez, las uñas con tener algo en las manos, al final. Pero lo recomendable, no es que pase nada, pero podría pasar. Sí. O sea, que si usted se lo puede evitar, evíteselo. Mejor. Gracias, doctora. Gracias. ¿Dónde está usted? Estoy en el Centro de Gastroenterología Avanzada, en Medical Net A. Cualquier duda, cualquier pregunta, a la orden. Mande besos por allá. Mande besos por allá. A todos. A todos. A todos. A todos. Bueno, por allá también les mando saludos a todos. Gracias. Nos vamos un momento de publicidad. Ya volvemos. Hasta luego, señora. Solo. 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 ¡Gracias!